Hablando Claro, ¿saben qué? Quieren cambiar un género que nació de la calle. Hablando Claro, Hablando Claro. Esto es un estilo de vida donde la vamos a mantener real. Como pueden ver, aquí tranquilos, chilling, tomando con ustedes. Esto es Hablando Claro. Yo voy a hacer el día nacional de Underground. En cada ciudad del mundo, y ustedes van a ver que WISO G coge este micrófono de aquí y se para que improvisar con el que tú creas que sea de los duros y los come cruz. Don Chesina se los come cruz. Michael y Manuel montan un show más cabrón que cualquier pareja canto de caballo. Tigres, esa gente no están en nada. Tienen que a aquel le compraron un carro, a aquel es la emisora que sí esto que sí bicho, que al otro le dieron una cadena, que un relojito aquel que comeron... Payoleo, payoleo. Todos los tígeres que tú me enseñaste tirando atrás están más cabrón. Con Praera. ¿Cómo se llaman esos tígeres que tú me enseñaste? Te enseñé a Guariboas. ¡Duro! Te enseñé a Vaquero de Santo Domingo. ¡San cabrón! No, no, no. Es que hay que decir una cosa. Ahora que tú mencionas eso, Santo Domingo en el otro lado, que hay pobreza de verdad y tienen un talento cabrón. Están los líderes. Tienen un talento cabrón. ¿Por qué los líderes no los han ayudado? Porque no les importa eso. Porque nosotros le abrimos todas las puertas para que entraran y ellos las trancaron cuando entraron. Yo rompo puertas. Y eso es hablando... Espera. Yo rompo puertas. Eso es hablando claro. ¿Sabes? Yo estoy encabronado, cabrón. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo tú te sentirías? Háblame, háblame. ¿Cómo tú te sentirías? Háblame. Si te enseñaras... Tú le enseñaras un chamaquito, un tigre. Tú estás luces como la cámara y tú estás pendejada. Cómo sentarse así, cómo pararse. La esencia, la esencia, la esencia. Ser verdad. Toda la mierda. Todo eso. Y ese tigre... Después te coge a ti. Tú desbombardees la ciudad. Tú te vayas a pelear por esa ciudad. Tú vire para atrás y esos tigres se crean en una jodienda y que tú eres una mierda. ¿Cómo tú te sentirías? Quisiera matarme. ¡Ah! Yo les voy a decir que son una mierda y tienen miedo. A ver. Son una mierda. Ni escriben. Lean los créditos. Ni escriben, ni improvisan. Que improvisan contra mí. Contra mí. No contra Guiso. Eso es un abuso. Esto es real. Eso es un abuso. Eso es un abuso, Guiso. Los espalpases, iranias, y yanquis, y todos esos chambes. Todos los míos. Los matacruz. Yo... Improvisan contra mí. Es una mierda. Estabas hablando de que querías rehacer Guataú otra vez. Hablame de eso. Tú me entiendes. Eso es un proceso más complejo de lo que la gente cree. Porque está la madre de los hijos de Manolo está viva, que en paz descanse Manolo. Que en paz descanse Manolo. Los hijos son adultos. Entonces, de hacer un Guataú. Yo quiero asegurarme. ¿Verdad? Que lo que le toca a Manolo. Vaya a su familia. Que es lo que él quisiera. Y todos tardían con eso. No he tenido la oportunidad dentro de tantas cosas. ¿Me entiendes? Luchando contra la marea. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Contra la pichadera esta. El género. Bien duro. Bien duro. Oye, que está cabrón malo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Ok. No soy otro Guataú. ¿Toni? Tony Touch. ¿Saluda a Tony Touch? Yo tuve la oportunidad Nico. Tú me entiendes que nadie. Porque ese es otro. La gente. Y muchas páginas también. En mi caso. Que Ronkandes que esto y los otros. Nadie se ha tomado el tiempo de indagar. Tú sabes lo que son las raíces del género. Oye, yo me fui y me metí a un party de Tony Toca. Mira soy fulano. Y Tony Toca oye con Ski andaba. Es el duro de los grafitis. Tú me entiendes. Estamos hablando de gente. La primera carátula de canada uno me le hizo Ski. a toda la gente que le mete el graffiti, tú me entiendes. Toma, porque esto es real, duro. Bro, ¿y qué fue eso que te dijo a ti, tú me entiendes? ¿Qué fue lo que te motivó a ti, Nico, a la música? Y para el que no sabe, aparte de la música, porque el que conoce a Nico Canada, muchos de ellos lo que saben es de música. ¿Qué otra cosa, aparte de la música, tú me entiendes, Nico? Mi pasión es Yahweh, Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo. ¿Cómo se dice otra vez? Yahweh. No es Jehová, ni nada de eso. Ser bonito se escucha bien. Su nombre es Yahweh. Y su hijo es Cristo, y él es nuestro salvador, y él se le encarnó, y sabe por lo que pasamos, y el que crea en él, todo aquel que en él cree, no se pierde, y tiene vida eterna. O sea, es la razón que él se hizo carne, escúchame bien, porque ahí nos dice que todo aquel, esta es la razón de yo estar aquí hoy. Que el que nos está mirando, que se quiere pegar un tiro, porque la mujer lo tiene loco, sepa que él se sale de la casa y se va, y no tiene que darse un tiro. Ni tiene que darse un tiro a ella. Ni tiene que darse un tiro a ella, ni el que se quiere volcarse, ni tienes que hacer nada de eso. Haz lo que yo hice, trata el satanismo, trata todo, y lee la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, y tú entiendas quién es Jesucristo, que desgraciadamente para el que cree en otra cosa, la fecha declara su resurrección. Eso no importa en lo que tú creas, hoy es que día, no me importa cuándo sale la entrevista. Esto es real, hablando clave. Él es 29, después de 11, él nació hace 4 días, hace 2015 años. Exacto, hace 4 días, 2015 años. No me importa lo que tú creas, tienes que poner la fecha de hoy, ¿qué? 29 de diciembre. Si tenías un examen de college ball y pones la fecha de Buda, estás colgado. Si pones la fecha de Mahoma, estás colgado. Si pones la fecha del otro, estás colgado. Tienes que poner la fecha de Cristo. Brega con esa. Mi gente, estás hablando claro con Payanos210 y mi hermano Nico Canadá, que se dio la oportunidad y me dio la oportunidad de estar aquí compartiendo conmigo, y gracias por eso. No te mates. No, 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 no. Eso es lo que quiere el diablo. No necesitas un Mercedes. No, tú llevas donde quieras, menos en Nueva York. Aquí tú te mueves para todos lados, el tren. Exacto. Olvídate de lo que dicen estos, que tienen chabones, si alguien, un artista. Eso no importa, porque es bonito, ¿verdad? Querer progresar. Exacto, y verte bien, ¿cómo entiendes? Me entiendes, está cool. To el flow. No lo es todo. No lo es todo. Me duele tener una tiendita de, ¿cómo se llaman esta gente? Flushy Skin. Flushy Skin. Saludo a Flushy Skin. Si adora a Jesucristo y está ahí en su esquina, él le va a dar mucho más Flushy Skin. Puede ser que yo monto una franquicia. Adelante. Y nos lo llevamos para Colombia y para Redepo, donde a ti te vean y metemos Flushy Skin por un tubo y se atrellado. A todo el mundo, porque eso es lo que viene. No soy yo, esto en Puerto Rico es un palo, no estoy fakeando. Eso es lo que hay. Yo no bebo, y esto en Isla Verde, frente al Hotel San Juan es un palo. Ay, que cuando lo prueben, y el sabor. Sí, no está bueno. Se jodió todo el mundo, se jodió todo el mundo. Bendiciones a él, a todo el que te ayuda, a tu marca de ropa. Urbano, güey. Porque nadie de los líderes, ni los jefes, ni nadie te iba a dar break. No. Haz lo tuyo. No, no, y cuando uno sale, rápido sienten el ki, ¿tú me entiendes? No, tú estás montado, pero te da miedo, te da miedo. ¿Qué da miedo? Es como en la selva. ¿Por qué les da miedo? No, 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 no. Escúchame. ¿Por qué les da miedo? Yo he estado en la selva, yo no. Yo sí. Pueden haber siete leones, que si llega el león alfa, hacen así. Yo no sé quién se lo nega. Yo soy el alfa. No van a robarle los chavos más al que es un niño. No va a pasar. Prendiendo el pollo, porque tú me entiendes, Nico. Estamos hablando, está interesante esta pendejada, tú me entiendes, no se envuelve. La verdad es interesante. La nena viene a matarla, el que no sabe con ella ha estado vivo. Ok. Yo estaba chequeando el Instagram tuyo para hacer mi asignación y ponerme al día no sé lo que hay. Nico. Y de este lado. Y te vi, te vi con una pelúa bien interesante, tú me entiendes, te vi con una pelúa bien interesante. Entonces, pues tú ya tú me dices, porque esta pelúa es interesante. Vamos a chequear, pam, pam. Irania. Ah, Irania. Dale click. Pum. Ok, ya estoy en el mundo Irania ahora. ¿Qué es lo que hay aquí? Estoy scrolleando y digo, tiene que haber un video para ti, hombre. Y le di al video, mi hermano, furia, furia femenina y de la isla, brother. Eso no se ve todos los días. Del Davidson. Oye, saluda a la maestra. No veo una. Con todo el respeto que se merecen. Todas las exponentes excelentes que hay de todos los países. Tremendo trabajo. Dios las bendiga. No salen con el calentro. La mía sí. Dame, dame, ¿de dónde salen Irania? ¿Cómo te das tú con Irania? ¿No me entiendes? ¿Qué es lo que hay? Fácil. Le meten, le meten. Carly, Carly, Carly Black Lion. ¿Qué? Es quien descubrió a René Calle 13 y a toda esa gente que otra gente se da crédito. Carly Black Lion me dijo, mira, esta chamaca, nadie la le pichean en los estudios, yo la oigo bien, qué sé yo de dónde quieres. Y yo, que respeto a la gente que tiene oído, ¿tú me entiendes? No porque tenga Chavo, o deje tener, o no tenga, o qué sabe de música. Sabe de música. Aunque no sepa hacerla. Pero si ya lo ha habido. Carly me dijo, contra, chequeala. Y es gay abiertamente. Es otra gay. Ya ahí yo vi lo que me pasaba a mí, me identifique con el reggaetón. Porque todo el mundo quiere cantar reggaetón y todos los merengueros grabaron y todo. Antes éramos una mierda. No, yo es día. Antes nos rompían los discos, los guardias. A mí me sacaron los discos de la tienda del FBI. Dile a la gente que la tuvo fácil ahora. No, 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 no. Que tú la pones en internet. No, no, y antes. Pan, 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 pan. Debajaste tus discos a la tienda y los sacó el FBI y los rompieron en los quemados. Se acabó esto. Todo tu trabajo o algo. Aquí les manda. Ahora es un guiso. Y mañana, nena, que no va a fallar sin mirarlo. Fuera de hoy, si está bueno. Pero yo no te quiero decir más nada. Porque lo que viene es tú no tienes que ver. La duda.